Estamos en Tu Médico en vivo a través de Televisora del Táchira y quiero decirles que el tema de hoy fue escogido gracias a las propuestas que ustedes hacen a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba sociedadmedica.css. Usted puede seguirnos en Instagram y puede proponer allí los temas que ustedes quieren escuchar, que quieren ver, que quieren desarrollar con los especialistas de nuestra institución. Hoy estamos hablando de los cálculos renales, de los cólicos nefríticos y lo hacemos con el doctor Juan Carlos Galvis y el doctor Ramón Granados, ambos cirujanos urólogos de Centro Clínico San Cristóbal. Ramón, tú hablabas en el segmento anterior de los alimentos. A mí me gustaría que le dijéramos a todos nuestros televidentes, ¿cuáles alimentos podrían predisponernos a la aparición de cálculos? Tenemos claro que hay personas que por razones bioquímicas que se escapan totalmente al objetivo de este programa, podrían tener predisposición, coman lo que coman, podrían tener predisposición en la formación de cálculos. Pero también es cierto que algunas personas que consumen algunos alimentos, malos hábitos alimenticios, podrían predisponerse también a tenerlos. ¿De cuáles alimentos estamos hablando, Ramón? Bueno, para responder la pregunta quisiera antes precisar, ¿no? ¿Cuál es el escenario ideal para que se formen cálculos en las vías urinarias? Básicamente tienen que existir tres condiciones. Una, un bajo volumen urinario. Dos, una alta concentración en la orina de este componente que a futuro va a formar el cálculo. Y tres, bajos niveles de citrato en la orina. El bajo volumen urinario pues se explica fácilmente, el consumir pocos líquidos, hace que las orinas se concentren y esa sobresaturación, esa concentración de la orina es lo que favorece, como comentó Juan Carlos, a que precipiten cristales que a futuro van a formar estos cálculos. Ahora, para responder directamente la pregunta, ¿no? En cuanto a los hábitos alimenticios, que son los que condicionan a que hayan altas concentraciones de esos determinados alimentos, de esos determinados componentes de cálculos en la orina, podemos hablar que principalmente los cálculos se forman de oxalato de calcio. Entonces, a la hora de hablar del oxalato de calcio, a pesar de que el oxalato principalmente se produce en forma endógena, hay ciertos alimentos que pueden aumentar los niveles de oxalato a nivel urinario, como son los vegetales de hojas verdes, oscuras, espinaca, berro, perejil, frutas como las fresas, la frambuesa, el limón, el café, el cacao, el chocolate en general, pueden subir los niveles de oxalato y aumentar la predisposición a formar cálculos. El calcio, pues bien sabidos por todos, ¿no? Y como lo comenté, pareciera que hablar de cálculos es hablar de calcio, que hablar de cálculos es hablar de leche, es hablar de queso, es hablar de yogur y todos sus derivados. Una alta ingesta de lácteos, pues también aumenta el riesgo a sufrir de cálculos de calcio, aunque quiero recalcar esto, de que las personas que sufren de cálculos de calcio, así no lo consuman, pueden seguir formando, ¿por qué? Porque el organismo rebusca la forma de agarrar calcio de otros lados, principalmente de los huesos, para formar los cálculos. Claro, inclusive hay el detalle de que las personas formadoras de cálculos, como lo decías, no deben suspender la ingesta de calcio, porque si no van a ser personas osteoporóticas. Es correcto. Lo que tienen es que consumir el calcio en forma adecuada, en forma regulada, hay una cantidad de calcio que pueden consumir en el día, preferiblemente dietario, pero no deben suspender el calcio, porque si no el cuerpo lo va a obtener de los huesos y se va a formar una persona, huesos osteoporóticos. José Manuel, tenemos una imagen allí en nuestros archivos, de una mano, con unos cálculos, y me gustaría tener esa imagen en pantalla, gracias José Manuel, nuestro director. Estos cálculos no siempre son de calcio, puede haber de ácido úrico y de otros componentes, y qué importante es analizar el cálculo cuando alguien expulsa un cálculo y lo puede rescatar de donde estaba haciendo la micción, lo puede rescatar. ¿Es importante analizarlo? ¿Hay laboratorios en San Cristóbal que le pueden a uno analizar estos cálculos? Sí, sí, claro, hay varios laboratorios que lo pueden analizar. Y una de las premisas es si una persona tiene un cólico nefrítico por un cálculo del tamaño que sea, que la mayoría son pequeños realmente, pues como lo acaba de decir el doctor Leonardo Ramírez, lo importante es rescatar el cálculo y mandarlo a analizar. Es correcto. Porque existen diferentes tipos de cristales que pueden formar cálculos. Cristales de ácido úrico, cristales de oxalato de calcio, que son los más frecuentes. Hay cálculos de fosfato, hay cálculos de amonio, hay cálculos de cistina. Hay diferentes tipos de cristales y cada uno pues tiene, digamos que una orientación dietética y farmacológica distinta. Lo importante es rescatar el cálculo. Ahora, si no se logra rescatar el cálculo, también hay una opción que es el análisis de una muestra de orina de 24 horas, donde se puede determinar a nivel del laboratorio la cantidad de calcio que excreta una persona, la cantidad de ácido úrico, la cantidad de citrato que existe, la acidez de la orina o la alcalinidad o algunos otros elementos de juicio para uno poder tratar adecuadamente. El consumo de bebidas gaseosas, ¿tiene alguna relación con la formación de cálculos? El tema, por ejemplo, de las bebidas azucaradas que generan lo que mucha gente conoce ya no es exclusivo del léxico médico, la resistencia a la insulina y la hiperuricemia que acompaña a estos pacientes. ¿Tiene algo que ver? En algunos momentos he escuchado a nefrólogos recomendarle a nuestros pacientes, miren, no tome estas bebidas gaseosas, no tome cerveza, porque los componentes de ese ácido carbónico que tienen estas gaseosas pueden influir de alguna manera en la precipitación de estos cristales y formación de cálculos, ¿es verdad? ¿Ustedes le recomiendan eso a sus pacientes también? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Evitar las bebidas gaseosas, ¿verdad, Ramón? Exacto. Aumentar la ingesta de líquidos, pero no cualquier líquido. Agua. El agua, principalmente. Sí, el ácido fosfórico, por ejemplo, de la gaseosa puede producir una hiperacidez de la orina. Y la acidez de la orina es uno de los factores importantes, así como el bajo consumo de líquidos, para formar un cálculo, para que todos esos cristales se peguen. Necesitan de un medio ácido, excepto algunos, ¿no? Pero la gran mayoría necesitan de un medio ácido para pegarse los unos con los otros. Por esa razón es importante. ¿Cuántas personas, lo vamos a dejar para el próximo segmento, pero cuántas personas en su consulta, en la consulta de ustedes dos, no les gusta el agua? Hay gente que no le gusta el agua. Así como a alguien no le puede gustar, yo qué sé, el jugo de remolacha, no le gusta el agua y no quiere tomar agua. Eso va en contra de la salud y favorecer la precipitación de estos cristales. Bueno, hoy estamos hablando de ello y como en todos los programas de Tu Médico en Vivo, estamos hablando de hábitos que usted puede cambiar para disminuir la probabilidad de enfermar, cambiar los hábitos que se convierten en factores de riesgo para precipitar las enfermedades más frecuentes. Y hoy hablamos de la salud de los riñones y hoy hablamos de los cálculos renales. Estamos en Tu Médico en Vivo, quédense con nosotros. Vemos la segunda pausa comercial y regresamos con el programa del Centro Clínico San Cristóbal Hospital Privado.